Oye, ya está grande ya. Suelta la... Todavía veo otra con polvo. No, hay pa'l. Yo hago los 20. Oye, ¿qué pasa? ¡Riva la ría, riva la ría, riva la ría! ¡Riva la ría, riva la ría! ¡Y se lo damos a la vuelta de 3, 2, 1! ¡Tiempo! Si suelto un rapeo siempre es sorprendente Espero que así lo tomen siempre de frente Quería raper bueno, pero tan solo con verte Espero que mañana esto se borre de mi mente Se dirá, no tomes, lo tomes personal Porque yo sé que tú no rapeas mal Solo eres un show para pasarlo bacán Pero yo no vine a divertirme, solo vine a hacerte mal Venir a hacerlo mal para ustedes que hacen acá y vinieron Si ni siquiera serían raperos Querían ver cuál de los dos se ridiculiza menos Y adivinen qué weá, los dos perdieron Fue la perra, así que dile No van a ganarme, estos juanes van a quedar como los giles FMS igual es pa' giles Lo mejor de Chile está en Colombia Y lo peor de España en Chile Estaba para la rima que te pensaste Aunque viendo el panorama tengo que contestar Que lo peor de aquí está en este parque, payaso Yo al menos he venido aquí con dos cojones Me pongo con esta gente Y no me importa cruzarme, es un continente Así que tú piensas quién de los dos lo sientes ¿Escucharon a este mocoso? Siempre te trabai Y eso es lo más sospechoso Pero que ahora la coherencia se haga tan grandioso A mí no me hace mal, me hace sentir orgulloso Hijos míos, eso es exacto Diez segundos pa' que se haga el cambio Pa' que cuarenta, mira a estos dos bastardos El 69 aéreo y el supermanco ¿Por qué lo están hundiendo en la droga? ¿Acaso es el disfraz que tanto los incomoda? Todo el vino de Javiñú Y Javiñú vino de todas En eso tenéis razón ¿Cuál es más hueón? ¿A cuál se lo pongo? Tengo cualquier opción Yo soy supermanco Y vos sois supernarigón Eso es lo que entiendo El contraste con el resto ¿Qué tanto el disfraz si se están entreteniendo? El contraste perfecto, contraste perfecto Y eso es como tú sabías Agarrame el pico Ni con este truco hago que se tabique Que sea chico Si no hay regulado y que tiene Si no hay contacto físico No demostráis poderes Y si yo no reacciono No se le pega a las mujeres No te va a salvar la película Julián y el pene Chuché tu mare ¿Y eso qué se entienden? Se me escapó Estaba buscando a mi oponente Ahora valoran A los versos coherentes Porque Joque rompió el árbol Pero yo construí el puente Los suyos rapeari se sienten como en ausencia Si somos iguales tenemos buena apariencia Y viéndote a ti que triste por tu descendencia Porque es muy malo tu aspecto Al igual que tu rapeo Siento que es bastante neutro Tu rapeas bien con sentimiento Pero te trabaste demasiado Y pensar que te pagan por hacer esto Una pregunta ¿Alguien te había pagado? Porque es que de verdad Que esto no me ha quedado claro A mi bolsillo nada ha llegado Y a mirar la cuenta del banco No tengo ningún pago Vengo aquí para hacerlo gratis Ponerme enfrente de vosotros Y del Valdivieso Cuando no entiendo la frase Y tampoco los versos Que alguien me diga Si hay algo más freestyle que eso ¿Eso es freestyle? El freestyle lo tiene en las manos ¿Tú fuiste a buscar la varita Para algo preparado? Ah, mierda No tiene reparo Y qué triste Ey, mira todo lo que dijiste Eso de que gana plata Es el recurso fácil Después no te preguntís Porque vos rapiás y gratis Yo podría ser tu esposa A ver, a ver Eso sería una cosa maravillosa A ver, a ver, a ver Grandiosa Pero esa pichula no se para Ni con un vinguar de un levioso Que le estén ganando los chistes Eso les duele Y el contraste Pa' que se entiendan los niveles Tan blanco como sus papeles Y acá en el barrio De verdad No te pasís la tele Sí Porque al toque los borramos Hoy día los chistosos los eliminamos Los culiamos No tenís plata No te basta con el oro Que se robaron Se están yendo en la rama Con chistecitos le ganan en drama Porque no te pagan Y anundan una puta que no es puta Porque tampoco le pagan Y cuando te vuelvan ¡Aplauso, aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso! ¡Aplauso, aplauso, aplauso! ¡Aplauso! ¡Adiós, pollón! Buenas noches compañía Battles ¡Venga! ¡Bros! ¡A la cuenta! ¡Tres, dos, uno! ¡Relegalse los tres! ¿Ok? ¡Aplausos para los pequeños! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Cabros! ¡Escuchen! ¡Uno versus uno! ¡Cinco pasadas! ¡Sin relevo! ¡Sin relevo! ¡Cuatro! ¡Uno versus uno! ¿Quién vio este conto? ¡Va Todal! ¡Va Hawker! ¡Va Todal! ¡Va Supermanco! ¿Ya? ¿O no? ¡Emperactriz! ¡Emperactriz! ¡Va Hawker! ¡Y va Todal! ¿Estamos? ¡Suelta la alfa! ¡Jason! ¡Emperactriz! ¡In... gün! ¡ Ama downstream! ¡Va la ría gente! ¡Va la ría! ¡Va la ría! ¡Va la ría! ¡Moberactriz! ¡Ok! ¡Y se los damos a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Nenigón reculeado! ¿Me perdonas? Te pegáis un follón conmigo y quedáis en coma. ¿Vos dijiste que no le pegabas y a las mujeres? ¡Esa güeya se soluciona! ¡Tiene testículo! Hermano, este es mi discípulo. Yo con rap serio me escucha el círculo. Tú, para que te miren, tenís que hacer el ridículo. Podría ser el ridículo ante todos. Tú quizá lo rapeas bien, te formaste un apodo. Pero no lo dirás tanto que él no está solo. Y si tú no rapeas, chistos, eres aburrido ante todos. ¡Vos soy terrible, aburrido y chato! Lo he hecho hace cualquier rato. ¡Mira cómo ahora te opaco! Este no entiende la ficción. ¡No entiendes mi obra de teatro! ¡La obra de teatro no sirve aquí! ¡Esto no es una obra de teatro! ¡Es una batalla de free! Tenís que entender cómo hacerlo bien arriba el beat. ¿No te preguntáis por qué estoy en FMS y vos estáis aquí? Sí, en FMS estás. A mí no me interesa. Se podría estar en un tiempo más, pero no en sinceridad. Tú estás actuando bien. Porque para que salga bien en el papel se parece a ti de verdad. Yo actúo terrible bien, actúo terrible, zarpao. Los puntos yo los regalo a mi competencia, hueonao. Esto lo tomo como diversión. Vos estáis en FMS porque veis esto como una ambición. No es cierto. Yo hacía cuando no había dinero. Cuando era chico y quería ser rapero. Pero el tiempo cambia. Y ahora sí lo hago por dinero. Porque debo alimentar a la familia que más quiero. Está bien, eso lo entiendo. Las cosas cambiaron con el pasar del tiempo. Antes no lo hacías por pago y sí por sentimiento. Pero en este punto, ¿lo seguirías haciendo? No, porque es de los más hueones. El hueón que ahora rapea porque comen. Le diste terrible fome. Traicionaste a seis vikingos por juntarte con españoles. ¿Y eso te daña? Y yo estoy con él. ¿A ti te duelen las entrañas? Yo vengo con Zawi a ganar la batalla. Pero después me tenís que ayudar a ganar. Déme España. Yo dije, él te tiene que ayudar. Supongo que tú en soledad no lo lograrás. Porque él es bueno en escenario y con un micrófono. Ahora rapiendo en la plaza. Está atrás, en cómodo. El meo viaje. No es que yo sea maraco. Tan solo es un personaje. Tan solo es un personaje. ¿Y cómo te vas a ir a España? ¿Con qué plata? ¿Para los pasajes? ¿Con qué plata? ¿Para los pasajes? Yo creo que a vos te llevarían el porta equipaje. Pero con esa cara y con tanto chantaje. Con ese rap de mierda no te pagan ni el peaje. A él no le podrían pagar. Quizás yo soy bueno con él. Le pago por generosidad. Se supone que es un personaje. Eso no es verdad. Porque así te sientes más feliz que en tu realidad. ¡Gurados! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Se lo lleva Koker Zawi! ¡Gurados para todos! ¡Cómo enaal! ¡Gurados! ¡Sixty-Nike! ¡Sí, bravo!